Mi nombre es Alex Alberto Bucatilla y tengo 16 años y me gustó venir a la casa de Elmix a aprender con los temas que ya no sabía. Mi nombre es Bérez Josué, tengo 19 años y me gustó mucho, estaba hablando de las actividades. Aprendiendo esta clase, por favor.